Gracias por acompañarme en un episodio de lo más rico por tres latas. El día de hoy vamos a aprender a hacer una buena tostada de queso, porque es de esas cosas súper económicas que podemos hacer en casa pero con un par de detallitos lo podemos elevar a otro nivel. Mira para que te salga así una tostadita excelente, excelente. Vamos a arrancar con el pancito, pero aquí un toque diferente que te voy a sugerir va a ser envadurnar por un lado del pan un poco de mayonesa y esto es porque la mayonesa la vamos a poner a dorar en este momento en la tapita de pan. La mayonesa se dora preciosamente y como que también te da un sabor súper rico. Es sólo una pasada, una pasada de mayonesita en uno de los lados que finalmente vas a ver que este va a ser el lado que queda al interior de la tostada. Pero este es un paso previo que es de esas cosas que nos elevan la tostada estratosféricamente. Entonces acá tengo esta planchita, puede ser un sartén antiadherente o una planchita, vamos a ponerle un poco de mantequilla. Tengo la plancha en este caso un fuego medio medio bajo porque no quiero que el pan pase directo a quemarse sino quiero que se tueste bonito. Mira que estoy poniendo del lado de la mayonesa hacia la mantequilla. Vamos a hacer entonces que este pan primeramente se dore. Mira cómo está bien bonito dorado. Entonces lo voy a traer un ratito para acá. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, lo vamos a rellenar. De hecho aquí necesito un platito un poquito más grande. Entonces el lado que tiene el dorado ahora se va a convertir en nuestro interior. ¿De acuerdo? Esto es queso de mesa, un queso cremoso de mesa o puedes hacer una mezcla con mozzarella o con estos quesos así que se derriten. Y si vas a usar de los quesos que ya vienen como cortaditos, encuadrados, esas laminitas delgaditas, por supuesto que no necesitas rayarlo. Pero en el caso del queso de mesa, si yo pongo una tajada gruesa, se me va a demorar mucho en derretir y el pan ya va a estar es quemado antes de que el queso adentro esté derretido. Entonces aquí el consejo es que si usas un queso de mesa cremoso, lo rayes, lo pones rayado y eso nos va a ayudar a que nos salga bien derretido mientras el pan se va dorando poco a poco. ¿Ok? Entonces aquí mira que nuevamente lado dorado del pan, en este caso va para adentro. Y vamos a poner mantequillita en la plancha y ahí entonces le ponemos el pan. Aquí le bajo a lo mínimo el fuego, nos interesa que se vaya haciendo poco a poco. En este lado voy a poner otro. Lo que quería mostrarte era como una variación. ¿Qué más le puedes poner al relleno de tus tostadas? Aquí tenemos como un poquito de pesto de albahaca. Es básicamente la albahaca con un poquito de aceite de oliva. Si tienes un poquito de ajo, un poquito de queso parmesano. Hasta culantro le puse aquí porque tenía. Entonces la idea es que tú puedes hacer este tipo de toquecitos en tu tostada. Te queda delicioso realmente. Es súper rico. Aquí un queso abundante, ralladito. Tapar del lado que estaba dorado primeramente y lo mandamos acá a que se vaya haciendo. Cuando en la parte de abajo ya esté bien dorada, pondré un poquito más de mantequilla y le damos vuelta. Este primerito ya va a estar. Ponle aquí un poquito más de mantequilla. Bello, bello. A este todavía le falta un poquito. Paciencia. Bueno, mmmm. Este es el que tiene la albahaca. Este es el que tiene solo quesito. Delicioso. Vámonos acá para cortarlo y que veas la belleza de tostada de queso. Y esta cosa hermosa que sale. Mmmmm. Valen totalmente la pena y como ves, súper poco esfuerzo. Esta es la idea y mira también esta belleza con la albahaca. Es riquísimo. O sea, es uno de los bocados más ricos que uno se pueda comer. Bueno, muchísimas gracias por acompañarme y no olvides bajarte la app de almacenes Tía para que puedas tener a todos los almacenes de Tía al alcance de tu mano. Un beso a todos.